Buenas noches, lo primero, felicitar al Barcelona por la victoria, creo que desde el inicio han sido superiores, si ves aquí los parciales, 3-13 en los primeros 5 minutos, al final hemos perdido por 6, la sensación de que hemos ido detrás desde el primer minuto. Bueno, habría dos lecturas, la sensación mala de que hemos ido detrás, por supuesto, la buena, que creo que hemos hecho muy mal partido. No hemos tenido ningún momento de ritmo ni defensivo ni ofensivo, hemos estado nerviosos, no hemos trabajado la defensa, no hemos trabajado los ataques, con lo cual, obviamente no me voy contento con el partido. Más allá de que, obviamente, era un partido que, de cara a la clasificación de Ligandesa, era importante. Como digo, Barcelona ha tenido a ciertos momentos claves, cuando nosotros tal vez estábamos luchando por volver a entrar en el partido y felicitarles toda la victoria. Muchas gracias, por favor, vuestro nombre de la victoria. Sí, bueno, en ese sentido no tengo duda, ¿no? Creo que hemos ido encontrando jugadores que nos mantenían en el partido, pero no tenía la sensación global de que estábamos haciendo especialmente bien las cosas. Bueno, me sabe mal cuando juegas en casa y el ambiente del Palacio un día como hoy, pues estaba casi deseando que nosotros dieramos un paso adelante, ¿no? Pero hemos pecado un poco, incluso, de ansiedad, ¿no? Pero, bueno, nada que reprocharme en ese sentido a los jugadores y al Palacio. Hola, Pablo, buenas noches. Lucas Abrao, del Mundo. Más allá del partido de hoy, son tres derrotas seguidas contra el Barça. ¿Ustedes lo querían analizar en lo deportivo, si han dado con la tecla en algún aspecto vuestro y si también hay algo ya mental en el cuentamiento? No, ni cuando ganaba yo al Barcelona pienso que porque le gano un partido estoy mejor o peor, cada partido es diferente y no tiene nada que ver. No, ahora mismo el único partido que pienso es en lo que hemos hecho más de nosotros hoy. Buenas, mister. Víctor Arrupat para Somos Basket. Dos preguntas. Teniendo en cuenta la defensa que propone Pesic, cómo de importante ha sido la falta de acierto de tres en ciertos momentos del partido y el estado de Rudy y Deck. Bueno, obviamente si tú tiras 29 triples, metes 11, que es un 38%, si metes 17, hoy yo miro no. Tan sencillo como eso. Pero yo considero que no es el número de tiros, sino buscar la mejor opción, trabajar en la defensa, por supuesto, parece más sencillo, pero también hay que trabajar el ataque. Y en eso creo que no hemos estado muy bien. Respecto a Gaby y a Rudy, bueno, lo de Gaby es un poco más largo, está todavía sin apoyar el pie. Vamos a esperar un poco, pero yo considero que Gaby esta semana seguro que está fuera. Y yo creo que Rudy recuperará rápido porque solamente les dice. En el scout que hacéis de Barcelona, hay un par de cinco partidos últimos, que son de Barça, que son Fenerbahce, Bayern, EFES, Murcia. Partidos que el Barça va un poco con el gancho y que les falta un poco de punch en el final de los partidos. Hoy en cambio el Barça ha sido como mucho más sólido, como mucho más compacto. Pero, ¿desde abajo de esta pista habéis percibido ese cambio en el Barcelona, que es un poco lo que le ha terminado dando, esa renta durante todo el partido? Ese ritmo del partido que hay por delante siempre. Bueno, yo creo que sobre todo el inicio ha marcado el partido ahí, porque nos han cogido una ventaja que ellos han sabido mantener muy bien. Pero, ¿la razón de por qué? Ya. Bueno, no es fácil, el partido es diferente. Yo lo que creo es que, dentro de que obviamente nosotros hemos ido de menos a más, cuando empiezas 13-3, pues, ya parece que tienes que ir remando todo el partido, pero en los últimos momentos, bueno, pues creo que haya metido un par de tiros Küritz difíciles. Bueno, y eso les ha dado aire cuando nosotros estábamos volviendo, ¿no? Al final son partidos y quedó cada vez que el final es muy importante, pues el tiro que fallas tú, el tiro que mete él. Pero sí es verdad que nosotros, la sensación que hemos tenido es que hemos ido siempre detrás desde ese mal inicio, ¿no? Yo creo que ellos hoy han tenido la tranquilidad de mantener esa ventaja. ¿Una dos últimas, por favor? Bueno, pues, en internet de Radio Nacional, en tu valoración has aludido a dos cosas que a mí me llaman la atención por parte de tu equipo, cierta ansiedad y nerviosismo también. Yo sé que los jugadores son humanos, pero son jugadores expertos también, ¿no? Entonces, buscando la explicación a eso, ¿el equipo puede tener la sensación de que se está dando la vuelta a la tortilla un ciclo? ¿O ha pesado también lo sucedido hace cinco semanas aquí? No, no, no. Yo, desde luego, no. Si te hiciera una lectura positiva de hoy, te diría, con lo mal que hemos jugado, no hemos estado cerca de ganar. He perdido por seis puntos. Y tengo la sensación de que hemos hecho un mal partido. Soy así de claro. Muchas veces, a veces, hago mal en ser tan claro y tan directo. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que jugar mejor si queremos ganar rivales como el Barcelona. Esta es mi opinión. No pienso más allá. O creo que el equipo tiene la obligación de ir partido a partido, algo que nosotros hacemos desde la temporada. Y ahora mismo estamos en una situación en Euroliga con el play-off conseguido, con la ventaja de campo conseguido. Todo esto habla bien del equipo. Estamos segundos en Liga Endesa. Estamos segundos en Liga Endesa porque hemos perdido en Barcelona allí. Y aquí, si hubiéramos ganado esos dos partidos, estaríamos primeros. Esto es muy largo. Y ahora mismo, mi sensación es más propia del partido de hoy que de tendencias, ni dinámicas, ni nada. Porque si fuera por eso, pues Mar, que es de Barcelona, me preguntaba por la dinámica anterior de Barcelona. No creo mucho en dinámicas. Creo en el trabajo. Y si te lo cierro al partido de hoy, pues no estoy contento porque creo que no hemos jugado un buen partido. Pero ya está. No pues ganar o por perder. Creo que no hemos jugado un buen partido. ¿Está bien? Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.